Si ustedes quieren abrir una oficina en Nueva York, tal vez necesita préstamos, tal vez se va a abrir un socorrosal en Florida. Tiene que tener un banco que sabe hacer negocio en Nueva York y también en Florida y tal vez Chicago. Tiene que saber eso, entonces nosotros sabemos hacer eso y por eso hemos hecho un recuerdo con su banco y tenemos bastante experiencia haciendo eso. El banco empezó es casi 2 millones de dólares en activos, 2 millones, mil millones y tenemos capital de 13 por ciento. Estamos muy fuertes y estamos operando en 50 estados en todos los Estados Unidos. De Hawái, Alaska, Florida, Nueva York, por todas partes allá. Y tenemos como cursales en 6 estados en Estados Unidos. Los Estados Unidos es un mercado prioritario por muchas razones. Inversión, consumidores, PIB, también el hecho que los españoles ahora no son extranjeros comercialmente en los Estados Unidos. En sectores como energía, como infraestructura, como prensa, como banca, pues España tiene sentido. En el sector energética, España es el número uno inversor extranjero en los Estados Unidos. Primero, la cosa más importante es de tener una visión, como he dicho, claro de lo que tienes que hacer. Segundo, es de seleccionar con mucho cuidado el socio o los socios y tener conversaciones largas y profondas en el destino geográfico donde vas. Yo participaba en muchas reuniones en inglés o castellano, no importa, la gente hablando el mismo lenguaje pero con la comprensión de 180 grados de diferencia después de la reunión y después de la firma. Es muy difícil que los proyectos tengan éxito bajo esas circunstancias. Yo creo que tenemos que ir más a fondo y también prueba algo antes de poner todo en versión para estar seguro que lo que estamos pensando aquí va a funcionar. La manera de exportar y vender, entender los alianzas de los stakeholders, toda la parte institucional, toda la parte incentivos, toda la parte, digamos, política del asunto, la parte tecnológica, mejores prácticas, peores prácticas, quién es quién, cuánto tiempo y pues gestionando expectativas transatlánticas, muchas veces la cosa más complicada, pues esto es lo que hacemos. Estados Unidos para mí no es un país. Estados Unidos es un continente y son cincuenta y tantos países. Y uno de los ejemplos que yo suelo poner es, aquí está Chicago y aquí están Los Ángeles. Bueno, volar de Chicago a Los Ángeles es como volar de Madrid a Moscú en tiempo y tienen tres usos horarios. Entonces, cuando nosotros nos planteamos ir a Estados Unidos, no podemos plantearnos Estados Unidos. La aproximación que debemos pensar sobre Estados Unidos es dónde yo me debo de instalar, o bien por aspectos comerciales o bien por aspectos productivos. Entonces, yo lo que sí que de alguna forma recomiendo como primer punto es hacer un análisis del mercado. Ver dónde entendemos que está nuestro mejor o más posible mercado potencial. o identificar dónde están nuestros competidores. O otros aspectos que puedan influir en nuestra producción, bien sea por costos de energía, bien sea por costos de mano de obra o otro tipo de recursos. Me gustaría destacar que en Estados Unidos hay, bajo mi punto de vista, hay como tres o cuatro grandes zonas. Una es la zona de los grandes lagos, que sería, bueno, Chicago, el estado de Illinois, Indiana, Michigan, donde se ha concentrado de forma histórica todo lo que tiene que ver con, bueno, pues bienes industriales. Máquina herramienta, equipamientos, bueno, porque digamos que el sector industrial, el peso del sector industrial estaba localizado en esta zona. Hay otra zona geográfica que tiene que ver con el North East, que es, digamos, desde el punto de vista de, pues como diría yo, pues desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de servicios, tiene bastante sentido porque la concentración de población en esta zona es bastante importante. Además, dentro de lo que cabe, digamos, tiene una idea más europea de funcionar. Luego hay otra zona, otra zona importante, que sería la del sur, pero igual destacando un poco Texas aparte, que casi es un estado por se, que está muy orientado al sector, digamos, del oil and gas, todo lo que tiene que ver con el sector petrolífero, que ahora mismo pues está muy en boga con todo el tema del gas pizarra y demás. Y luego la zona de, digamos, de Georgia, del South East, que es una zona geográfica que está progresando mucho y rápidamente porque, bueno, las nuevas implantaciones de fabricación de vehículos se están localizando en estos estados. Hay incentivos federales, hay incentivos estatales, que de alguna forma propician esto y, a su vez, digamos que la mano de obra es bastante más barata que en el norte. Y luego está la gran zona del oeste, que sería la zona de California, que, bueno, esos van un poco a su pedrada, ¿no? Pues, high-tech, tenemos temas aeroespacial y demás, pero, bueno, digamos que esas son las grandes zonas. Bueno, a mí me gustaría destacar que los americanos en general son muy cordiales, pero no son especialmente fúsicos. Y quiero explicarme, vamos a ver, en un ascensor, cuando estás con un americano, el tipo te puede empezar a hablar ahí de cosas impensables. O qué bonitos zapatos llevas, o qué corbata más chula, joder, nos la cambiamos, tal. Bien, oye, este tipo... Pero no entran mucho más allá. Conseguir un grado de amistad como hacemos nosotros, de ir a cenar, pero cuesta un montón. Yo creo que es importante ser claro y conciso, lo más claro y conciso que podamos, lógicamente. No se trata de ser totalmente cartesianos, pero, bueno, hay que hablar las cosas en la medida de lo posible, lo más concreta y directa posible. El primer consejo que yo suelo recomendar a las empresas que van a Estados Unidos es que se busquen un buen bufete de abogados. Por mil razones. No tiene por qué solo ser un bufete de abogados, pueden ser diferentes tipos de bufetes de abogados en función de lo que necesitemos. Si estamos negociando, no sé, pues una compra-venta de una propiedad intelectual, pues hay unos bufetes de abogados que tienen más especiales. O estamos buscando a alguien que no solucione problemas con los visados, o estamos negociando una job venture, etc. En Estados Unidos todo se hace de la mano de un abogado. Todo. Lo curioso es que Irlanda, Portugal y España somos ahora los buenos alumnos, ¿no? O sea, hace dos años éramos la oveja negra, sobre todo en Europa, y a ojos de los alemanes. Y ahora, sin embargo, esta información a más de un seminario de Frankfurt de hace aproximadamente un mes, decían que, bueno, que éramos los buenos alumnos de la clase, ¿no? Lo cual resultaba curioso, ¿no? Hace dos años éramos los malos alumnos, los informales, la gente que tenía que cometer reformas, y ahora, sin embargo, somos el ejemplo a seguir, ¿no? Bueno, la verdad es que las escuelas tampoco no están tan tan bien, como dicen, pero mejor estar así, ¿no? Pero sí es verdad que la situación de España, pues, ha mejorado clarísimamente, y, sin embargo, Italia tiene problemas, Francia tiene serios problemas, aunque los alemanes, sobre todo, inciden bastante más en los problemas italianos que en los problemas franceses, curiosamente, quizá por motivos políticos de, bueno, la entente que tienen. Y el caso de Alemania, pues, también es un poquito preocupante, ¿no? Porque, como dicen ellos, es que no somos capaces de crecer más de uno o uno y medio. O sea, ellos al final viven en un mundo global. Ellos también están afectados por la evolución de la economía global. Si sus clientes tienen problemas económicos, pues, lógicamente ellos también tienen al final problemas, ¿no? Si resulta que la economía norteamericana es la que está tirando, pues, lógicamente, a ver, nos tenemos que focalizar en Francia y en Alemania, porque siguen siendo nuestros principales clientes, pero tenemos que empezar a buscar alternativas. Es decir, las empresas que trabajáis con Estados Unidos, las empresas que quieren trabajar con Estados Unidos, no es baladir motivo, es que es el único que está creciendo. Además, está creciendo de una manera clara. Porque incluso Asia, bueno, que las perspectivas no son malas, el martes en la comida que tuvimos con clientes y todos los delegados de Asia, ha sido un poco curioso, ¿no? El pique India-China sobre quién crecía más. Les preguntábamos, lo preguntaban los clientes, ¿no? ¿Cuál es la situación de la economía china y la economía india? Es todo previsiones. El crecimiento es un 6% del PIB, ¿no? Bueno, un 6% del PIB en China e India es, entre comillas, lo mínimo, ¿no? Ya les gustaría tener ese crecimiento aquí, ¿no? Pero, bueno, a ver, son economías que van a seguir creciendo, pero no al nivel que crecieron anteriormente.